¿Qué tal amigo televidente? Hoy en esta sección vamos a hablar sobre un tema importante que es el 10 de mayo y cómo va a implicar sobre todo las finanzas de tú como usuario en este día en el que conmemoramos a nuestras madres. Importante destacar que en esta conmemoración del Día de las Madres a nivel nacional pues resulta el fervor de obsequiar y entregar y regalar muchas cosas a nuestra señora madre. Pero ¿te has preguntado cuál es el mejor obsequio que puedes brindarle a tu señora madre? Existen elementos que te pueden ser de gran utilidad, de bajo costo y sobre todo que serán de gran utilidad a nuestra mamá. Primer punto, regalar una cuenta de ahorro. Es fácil, puedes ir a una institución bancaria o una sociedad cooperativa que te permita fomentar el ahorro y sobre todo depositarle una cantidad de dinero a tu señora madre. Segundo, obsequiale un seguro de gastos médicos que va a permitir financiarse y sobre todo cubrir una eventualidad o un riesgo futuro. Esto generará también la protección del seguro y sobre todo algo importante en la materia de seguro. Contribuimos a la cultura de la prevención. Un tercer elemento importante es activarle su cuenta individual de Afore. Esto va a permitir que también pueda hacer aportaciones a su cuenta individual o hazle una aportación si ya cuenta con una cuenta individual ante una Afore. Estos temas son importantes, estos productos son elementales que salen de lo tradicional. Pero si ya quieres buscar una alternativa a lo mejor que sea asequible a tus posibilidades, te invito a lo mejor a programar una cena propia en casa. Si vas a invitarla a un restaurante a comer o a cenar, lo más importante es que si tú utilizas tu tarjeta de crédito, no perderla de vista, toda vez de que en estas fechas, por el fervor de la conmemoración del Día de la Madre, podríamos nosotros perder de vista la tarjeta y hacernos cargos no reconocidos o bien clonarlo de la tarjeta. Ahora bien, si tú haces compras a meses sin intereses para obsequiarle un producto a través de una empresa comercial utilizando tu tarjeta de crédito bancaria, lo más importante es que identifique si es a meses sin intereses. Lo más importante en las tarjetas de crédito es que el producto que tú adquieres tenga una mayor durabilidad de los meses sin intereses. Esto quiere decir que supere, por ejemplo, si tú adquieres un dispositivo móvil, un celular, a seis meses, lo más importante es que su duración tendrá mayor del plazo que tú vas a realizar al momento de comprarlo. Y así tendrás garantizado esta compra con una promoción a meses sin intereses. De ahí la importancia de que tú no dejes de ver al momento que te entreguen tu recibo de pago, tu voucher, que aparezca la promoción meses sin intereses. De lo contrario, lo que tú estás haciendo es pagar de manera revolvente o sobre todo adquirir una deuda a crédito revolvente. Una vez que pase el 10 de mayo, lo que te pido es que revises tu estado de cuenta. En él podrás observar cada uno de los cargos o movimientos que tú realizaste en estas fechas. Es decir, en junio estarás recibiendo tu estado de cuenta. Y para ello, verificar que realmente esté cargada la promoción a meses sin intereses o que el cargo o el consumo que tú realizaste en estas fechas no te genere un menoscabo. Recuerda, amigo televidente, el obsequiar no quiere decir cuánto quieres a tu señora madre. Lo importante es darlo con cariño y afecto. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia.